11 y 53, estoy leyendo un tuit de LF Angulo 1, es verdad, Leonardo Torres Vilar llegó a Broadway, a Off-Broadway, por si acaso. Él trabajó ahí, porque él me pregunta, creí que el hijo de Lola Vilar actuaba, sí, llegó a Off-Broadway, y eso es lo que le decía a Marco, no es por menospreciar ninguno de los ámbitos, pero una cosa es Off-Broadway y otra cosa es Broadway. Marco Zunino ha llegado a Broadway, Leonardo Torres Vilar triunfó y de hecho es un gran actor, pero él actuó en el Off-Broadway, que es otro segmento de Nueva York. En Twitter me están diciendo que te has cambiado de nombre, Connie? No, 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 jamás. Connie es mi apodo, pero yo cuando digo mi nombre, nadie me llama por mi nombre, me llama Constanza y me encanta, me siento muy orgullosa. O sea, tu nombre artístico es Connie. Pero yo no me lo puse así, pero me lo pusieron así. ¿Quién te lo puso? Bueno, desde que nací creo que el doctor. Ah, ok. No, no, pero o sea. O sea, tu nombre de pila es Constanza. Yo me llamo Constanza. En el DNI eres Constanza. Por supuesto. Ok, ese es mi nombre, en mi Facebook también. Pero desde chiquita me dicen Connie, porque es más rápido, el diminutivo. Y cuando entré a trabajar también me llamaron así. Se quedó como Connie. Sí, cuando quiero ponerlo en los créditos, en los créditos siempre pongo Constanza. Ah, pones Constanza. Trato, trato, trato. Ya, porque acá Marlon XL te decía, porque ya te cambiaste de nombre. No, jamás, ¿cómo voy a cambiar? Y Dante Doe te dice, ¿no eres muy joven para estar con Sergio? Bueno, el amor, este... No entiende de edad. No entiende de edades. Exacto. La gente puede decir muchas cosas, pero el corazón es lo que vale. Así que cuando uno se enamora, no se da cuenta. ¿Cuántos años te lleva Sergio? 15. Ah, no es nada. A ver, es lo que pasa que yo tengo una imagen un poquito... Tenía, de ahora que soy mamá de repente ya no tanto, pero... Como que tenía cara de muy jovencita. Como Connie, una voz un poco de... Claro. Además, ha actuado muchos años en una serie de chibolitas, entonces... Y él de malo, de cosas mucho más... Más diferentes, ¿no? Porque no... Más maloso. Maloso, loco, lo que sea. Y entonces yo creo que también eso choca, ¿no? Me imagino. Ya, pero finalmente eso es un prejuicio. Pero eso a mí no me importa. Exacto. Claro. A la hora de enamorarte... Exacto. Si me conocen, de verdad, es diferente. Cuando recién conociste a Sergio, ¿la edad fue...? ¿Me lleve 15 años? No, porque ni siquiera sabía que tenía más de 40. Yo pensaba que tenía 30 y tanto. Así que... Perfecto. Eso es lo que yo quiero. Un verdadero hombre. Porque ya estaba un poquito harta de... De las chibolas. De las chibolas. De verdad que sí me aburría. Claro. Y yo quería... Y si estaba con un actor, yo siempre decía que tenía que ser... O sea, realmente, darme vuelta. O sea, perdóname la palabra, no. O sea, darme vuelta actoralmente. No, me parece maravilloso. O sea, que sea mejor. Es un hombre que... Tú querías un hombre que te dé vuelta. Está bien, mujer. Pero... Tienes experiencia. No me refiero a la otra parte, que también, por supuesto. Pero... ¿Te entiendes? O sea... Entiendo todo. Exacto. No quería... O sea, un chico que de repente tenga celos actorales. O sea, la diferencia. No, yo quiero... Tienes toda experiencia, pues. Claro. Que te impulse en lugar de que te esté... Y que me apoye, ¿me entiendes? Claro. Entonces, digas... Soy un actor porque es complicado estar entre actores. Imagino. Los celos. Los egos. Los egos, exactamente. Y yo quisiera estar con alguien que ya... Que ya estuviera... Esas cosas no le importen y que me quiera apoyar y que, claro. Y, y, y... O sea, entonces, Sergio, nunca ha sido celoso contigo. No, no es celoso. ¿No? Para nada. Es que, ya, pues, ya está grande, ¿no? Es mosca. Sabe que si una chica la celan, una chica se aburre. O sea, no es muy interesante que alguien sea celoso. Que sea muy, muy demasiado celoso. No. Bueno, porque tampoco indiferente, ¿no? No, 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 pues. Tampoco que la gente... Tampoco hay acón y es lo que... Tampoco hay cuenta que si tengo una escena de beso, se incomoda o no la quiere ver. Ah, se incomoda. Calladito nomás, se va a un costado, no la quiere ver, no me dice, no me da... No te puedo creer. Por supuesto. ¿Así? No, no le gusta. No las quiere ver. No quiere ver. Entonces es mentira de que los actores... Que no se sienten nada. Claro, es mentira. Totalmente que es mentira. Es que Roberto Martínez ahora debe estar, pero, enterrado en su cama. Ah, por supuesto. Debe estar ahí en la puerta de la grabación. Porque los actores... Besos que se está dando con Jason Day, ¿no? Bueno, sí le he visto, sabe, bonito. Sí, ¿no? Sí, pues. No sé, serán muy profesionales. Sí, eso dicen los actores. Sí, sí, claro. Pero yo siempre he pensado que a las parejas algo les debe chocar, ¿no? Por supuesto. Y tú lo estás confirmando. A ti te choca cuando Sergio... Depende también. Pero en el fondo hay sitios que también se mandan más... Es que depende. No se manda mucho beso. Bueno, no sé, en el fondo hay sitios algo más familiar. Oye, que el otro día... Con la charapa. Claro, el tremendo beso que le dio Tatiana Steng. ¿Qué voy a hacer, pues? ¿No? Tu hijita no veo. No, es que... Claro, no, no. No, sí veo en realidad. Pero ya. ¿Qué voy a hacer? Normal. Es que en verdad sí estoy acostumbrada. Claro. Es un trabajo. Sí, además sabes quién es la persona también a la que está besando, ¿no? O sea, tú te darías cuenta. Uno se da cuenta de esas cosas. Uno siempre se da cuenta. Como para ser celosa, ¿no? Uno sabe cuándo es celosa. Sí. Uno siempre se da cuenta, creo, de todo. Sí. Sobre todo las mujeres que somos tan intuitivas. Por supuesto. Muy bien. Sabes cuándo ponerte celosa. Entonces, señora, además de la actuación, ¿qué te llena? ¿Qué te motiva? Bueno, aparte de Nicola, que hoy día me has dicho que estás... Sí, porque estoy ahorita... Básicamente en modo mal, ¿no es cierto? Estás matando. Sí, es fuerte, es fuerte. Imagínate. Sabiendo, todo, imagínate. Claro. ¿Qué ha sido lo más raro de la maternidad? Lo más extraño, lo que tú dijiste. Uy, yo no sabía que era así. Todo. Claro. Uy, desde el embarazo. O sea, para mí no ha sido fácil. No es que qué lindo. Para mí todo eso qué dulce, qué dulce. O sea, hay partes dulces, pero hay partes bien fuertes. Y hay que ser bien macha para ser mamá. Por ejemplo, ¿cuál es la parte fuerte? Desde que lo llevas, las náuseas, me agarró la ciática, el dolorcito por acá. Dar a luz, natural, sin epidural. ¿Lo dices sin epidural? Sí. Qué macha. Porque yo quería. Muy bien. No, yo quería que sea natural. Tú querías. Pero sí quería epidural. Pero no se pudo porque no había encajado y tenía que pujar y tenía que ser muy fuerte. Entonces, no se podía. Desde ahí nomás, yo creo que Sergio me admira más. Porque estuvo ahí en el parto conmigo. Él estuvo contigo. Claro. Claro. Entonces, realmente sí fue fuerte. ¿Qué te decía Sergio? Vamos, Connie. No, calladito. Porque la doctora me decía, fue un momento, fue un poquito duro, fue un poquito fuerte mi parto en realidad. Pero bueno, salí, salimos adelante. Y después la retencia también es un poco dura. Sí, eso es lo que me han contado, ¿no? Pero, Connie, finalmente nuestras madres nos parieron así. Sí. Sin anestesia. Bueno, no sé, tú eres jovencita, pero en la época de mi mamá. No, yo sé, claro que sí. No había nada de lo que hay ahora. Ahora las chicas, no, ya no quiero que me duela y cesárea, se pasen también, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente, no, las madres son admirables y cuando ve a uno de mamá, encima que te apoyan, de verdad que yo le mando un beso a mi mamá, porque te juro que me apoye un montón. Sergio, alguien te está tuiteando. Qué adicto ese. Sergio, sí, dice que le está subiendo los bonos. Está bien, pues. Que tú le estás subiendo. Que te mande un mensaje, Sergio, mándale un mensaje romántico. Claro, ha dicho que, ah, no he leído ese, ¿dónde está? Ah, no, dice que te ha, ah, sí, pues, perdón, Sergio Galeani. Dile que la amo. Gracias, yo también. Qué lindo, están enamorados, me encanta verlos. Sí, estamos contentos. Y cuando los veo en las calles, en verdad, no se ve que estén actuando, de verdad, están enamorados. Gracias. Porque yo los he visto, si ustedes se den cuenta, yo me he acercado, obviamente, ¿no? Una vez en San Antonio, ¿no te acuerdas? Hace años, bueno, hace tiempo, cuando creo que recién empezaron. Y otra vez que no quiero interrumpir, porque a veces los periodistas como que interrumpimos y no quiero interrumpir finalmente, ¿no? Eres muy amiga de Césica, ¿no? De Césica Arnazconi, sí, claro. Soy una parrillada y ibas a llegar, pero no llegaste. Sí, bueno. No llegué, sí, soy amiga de Césica, de Sergio también. Sí, 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 se notaba porque... Él ha sido el gato con botas y yo era su gatita. Ah, sí, qué lindo. Sí, hace años, hace años. Cuando tú estabas en el nido, imagínate. En el nido. Claro, pero si te lleva 15 años. Sí, bueno. Bueno, Connie, sigue, pues, espero, aparte de los ilusionistas, ¿viene alguna obra? ¿Viene algo? Bueno, sí, quería contarles también. También que estoy, este, haciendo un monólogo, este, de responsabilidad sexual. Ya. Con Loro Fin. Este. ¿En dónde? Me presento en todas las universidades. A partir de marzo, he estado todo el año pasado, haciendo monólogos con comedios, contando experiencias de vida como mujer. Qué bueno. Para puras mujeres. Ya. Un tema de prevención, de que se sepan cuidar y todo, pero divertido y muy cerca a las chicas, este. Qué bueno. De las universidades y voy a estar en provincias también. Qué lindo, qué lindo, Connie. Sí. Bueno, y cuando hagas algún estreno en el teatro, bienvenida siempre para. Gracias. Para promocionarlo. Qué lindo. Ustedes hacen un buen trabajo. Sí, de hecho. Gracias, Connie. Igualmente. Y, Sergio, te dice que ya vayas a la casa. Ya voy, ya voy. Ya voy. Bueno, era Connie Chaparro, nosotros hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Bien, bien.